hola amigos de youtube hoy vamos a cocinar un rico pollo al chilindrome una receta típica deliciosa y muy sencilla de preparar saca la pipa p que te digo los ingredientes 250 mililitros de vino blanco seco una cebolla un pimiento rojo un pimiento verde dos tomates maduros dos dientes de ajo una cucharada de pimentón dulce 120 gramos de jamón cortado en taquitos dos hojas de menta un pollo entero cortado a pedazos yo lo he puesto sin la piel sal pimienta y aceite de oliva vamos al río que hay hambre en una cacerola añadimos un chorrete de aceite de oliva y a fuego medio alto vamos a ir friendo sacamos el pollo y lo reservamos a fuego medio bajo en el mismo aceite añadimos los ajos la cebolla y los pimientos añadimos sal y vamos a pochar como unos 4 o 5 minutitos añadimos el pollo añadimos el pimiento añadimos el pimiento añadimos el pimiento añadimos el pimiento y el pimiento frío un poco y se mezcle bien añadimos el tomate y vamos a pochar 5 minutitos mas añadimos el pollo añadimos la copa de vino añadimos la copa de vino tapamos y a fuego mínimo vamos a cocinar 25 minutos pasados el pimiento añadimos el pimiento pasados el tiempo añadimos el jamón la menta tapamos paramos el fuego y dejamos en reposo 5 minutitos muchas gracias a todos espero que os haya gustado la receta que le deis al dedito para arriba y que compartáis en vuestras redes sociales vamos a probar a ver que tal está porque olé huele tremendo madre mía tremendo sabrosísimo no 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 no